¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ...en marzo. ¡Bien! ...y no! ¿Cómo quedan, Pablo? ...y no! ¡Gracias! 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 Hola 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 ¿Qué sale? Vamos a probar No sé si todo, pero Ya sé Yo no sé, Sandra ¿Dónde? No, no, две ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Kiko! ¡Bien! ¡Bien, Kiko! 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 ¡Bien, Gordo! 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 ¡Bien! ¡Bien, Gordo! 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 Gracias. ¡Bien! ¡Segen! ¡Comarse! ¡Chop! ¡Ipsion uno! ¡Bien! 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 ¡Dale, dale, Luque! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cierta, cerca! ¡Cierta, cerca! ¡Cierta, cerca! ¡Cierta, cerca! ¡Arriba de vuelta! ¡Arriba, Juan! ¡Arriba, Juan! ¿Cochín de convertirlo? ¡No! A 5, 4, 5... ¡Vámonos con él! ¡Vale, vale, vale! ¡Cállate! ¡Vale, vale! ¡Cállate, cállate! ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¿Lo ven? ¡Bien! 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 ¿No se va a tocar? ¡Gracias! 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 Yo no lo salgo. 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 Yo no lo salgo.